Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Subir al cielo de tus besos, tu salto matada y sobre tu cuerpo Si la duda tu vez se gocerá En el fondo de un pan, encadenado a tu amor Intentaré descargar de tu boca, de tu voz, no Si tu abrazo, no soy solo un triste payaso Baby, sin tus labios, yo nunca volaría tan alto Mi diversión, mi sonrisa que llenó Por esperanza, todo es mi dirección Mi diversión, mi sonrisa que llenó Por esperanza, todo es mi dirección Saltaré a tu piel Mi diversión, mi sonrisa que llenó Mi diversión, mi sonrisa que llenó Por esperanza, todo es mi dirección Hey, ladies and girls, my mission must begin Hey, ladies and girls, my mission must begin 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 ¡Suscríbete al canal!